Que no les creemos, que no aceptamos el cuento que nos quieren vender, que no les creemos, que no tienen las pruebas suficientes para señalar que nuestros compañeros de los chinapas están muertos. Como todo el pueblo, y por el pueblo voy a alzar la voz como el apóstol Pablo, de lo que hablo estoy seguro y te aseguro que si tú siembras la paz, paz tendrás en el futuro, duro será el camino si usamos las armas. Las armas se hicieron solo para destrozar el alma, calma, queremos soluciones, queremos venganza para lastimar más corazones, dijo la madre de uno de los normalistas, no quisiera que otra madre sienta lo que siento ahorita. Y palabras de aquel exiliado corazón, es la intención que abre paso al corazón de su prisión con el perdón, el único que puede dar la calma, cuidado, porque sin perdón no hay esperanza. Queremos paz, pero perdonar jamás, exigimos respeto y no respetamos a los demás, queremos un pueblo caído o una patria unida, queremos niños muertos o llenos de vida. Luchar sería absurdo, sembrar la guerra y cosechar mañana pasaría, imposible, cuidado en el camino en el que vas, las balas van y matan a alguien más, las lágrimas de madre cada vez son más, mientras la injusticia crece más y más, el dolor aumenta, crece la venganza, mientras otros pierden la esperanza. Avanza, el pueblo no descansa, cada vez son más, y yo me pregunto cuándo vamos a parar, cada vez se hace más triste, pueblo dime que te convertiste en asesino, eso quieres que sean nuestros niños, dime que es lo que se siente, enterrar a un familiar y que el gobierno sea culpable, vivimos en México donde la gente lucha, no escuchas las voces del pueblo, cansado de ver lo mismo cada año y me pregunto, faltan 43. Queremos paz pero perdonar jamás, exigimos respeto y no respetamos a los demás, queremos un pueblo caído o una patria unida, queremos niños muertos o llenos de vida, está en tus manos el futuro del pequeño, le enseñamos a matar pa' trabajar con mucho empeño, la paz va a ser por encima de la matanza, la venganza, derroba la paz, no pierdas la esperanza, fueron 43, cuantos serán mañana, recuerda que Dios también está en Ayotzinapa, entre menos tengamos, pues menos perdemos, tenemos la fe y con la fe al pueblo lo defendemos, tienes a Dios, no creo que a ti te falte nada, confía en su palabra porque esa será tu espada, porque las armas de guerra siembran la guerra, venganza, matanza y dolor aquí en la tierra, por eso pasemos por encima del odio, porque para hacer el bien no se necesita estudio, se necesita Dios, amor y convicción, para hacer revolución se necesita corazón, sería ridículo pensar en un guerrero, que no lo haga por amor y con el corazón de acero, yo me refiero a todos esos guerreros que no necesitan de un arma para vencer el miedo, también aquel que se encapucha y así lucha, es que a veces el gobierno solamente así te escucha, no les creemos porque ellos son parte del problema, no les creemos porque ellos son el problema, hoy estamos aquí nuevamente exigiendo justicia y nuevamente exigiendo la presentación inmediata de nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Tenemos coraje y porque hoy vamos a conducir y a canalizar toda esta fuerza, para exigirles a ellos, al Estado mexicano, que reconozca su responsabilidad, por la Yotiramba, por la playa, por Allende, y por todos los demás crímenes del Estado, que se vayan solos, no queremos que se queden ni los solos. Déjenme decirle algo, aunque le pueda parecer rico, un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, que mora la humanidad, que mora la justicia y de la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico, sin estar con el entiendo. Gracias.